Hola, yo soy Mora. Hola, soy Nahuel. Y con Bellisario nosotros hicimos el diálogo, leyendo la novela y mirando los dibujos que hicimos. Yo hice parte del resumen de la novela y después yo también actué. En los primeros ensayos nosotros, o sea, íbamos contando la historia y en base a eso Cristina nos grabó y nos lo dio a los chicos de edición de guión. Nosotros hicimos un guión más concreto, cada chico se aprendió de eso con las palabras que él había dicho. Para hacer el resumen nos sirvió mucho ver en YouTube los videos que habíamos hecho en el debate, que los habíamos filmado, y así entendimos cada uno con qué expresión y cómo quería decir lo que iba a quedar en el guión. Hola, yo soy Manuel. Yo soy Giovanni. Y bueno, nosotros hicimos el guión. Hicimos un resumen de los capítulos, lo cual fue un trabajo muy difícil porque los capítulos son muy grandes y hay mucho material. Para esto hicimos tres columnas. La primera con los resúmenes de los capítulos, la segunda con los guiones, que era lo que decían los personajes, y la tercera con las fotos, que nosotros mismos hicimos y después digitalizamos por la cámara. Después también tratamos de editarlas a las fotos, o le pedimos que las editaran. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en una imagen donde recuadramos la cara de una persona y después la pusimos en grande. O también un ejemplo donde había una casa y venía un carro. En ese carro no había nadie. Entonces pusimos a los padres de Raquel y esperando en la puerta le dijimos al editor que pusiera a Raquel esperando.